Hola que tal mis amigos, los saluda Arley Correa, cantante de música norteña y popular y la gran invitación para todo este público hermoso de la Superior Estéreo es que pasen una feliz navidad en familia, un próspero año nuevo, lleno de bendiciones cero pólvora para los niños y que tengan unas felices fiestas La música latina en su máximo nivel en una emisora, la Superior Estéreo, perfecta para ti